Durante las últimas décadas, el Estado chileno ha impulsado medidas para aumentar la inclusión en los establecimientos educacionales del país. Primero, con los planes de integración para estudiantes con necesidades educativas especiales, y más recientemente, con el sistema de admisión escolar. Pero, ¿permiten estas medidas que la inclusión sea efectiva en las salas de clase? Ese es el foco de estudio de un equipo de investigadores del Centro de Justicia Educacional. Nuestro trabajo se enfoca sobre todo en promover la formación continua de los docentes, que es un aspecto clave para promover que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la medida en que el profesor tenga las herramientas como para poder enseñarle aulas cada vez más diversas, atendiendo las necesidades de cada uno, es que vamos a poder asegurar que todos los chicos van a poder aprender y, por tanto, tener una trayectoria educativa exitosa. Dada la multidimensionalidad del fenómeno, la línea de inclusión pedagógica desarrolla sus estudios con colegas de la Facultad de Educación de la UC, de Centros Internacionales y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, en particular con Lorena Ortega. Utilizando como metodología el análisis de redes, los investigadores observaron las interacciones entre profesores y alumnos al interior de la sala de clases de escuelas mixtas de la región metropolitana, en las que se veía una alta diversidad entre sus alumnos y un bajo nivel socioeconómico. Particularmente, uno de los estudios buscó ver qué ocurría durante la clase de matemática. Encontramos que, sistemáticamente, los docentes le ponen más atención a los hombres, incluso si son profesoras mujeres. En cambio, las niñas solo reciben un nivel similar de atención a los hombres cuando tienen alto nivel de desempeño académico previo. Por lo tanto, tenemos una desigualdad que es fruto probablemente del propio machismo que existe en toda la sociedad y que todos acarreamos en nuestras conductas cotidianas. Los investigadores del CJE también están analizando qué ocurre con los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Los primeros resultados muestran que cuando el docente jefe del aula trabaja en forma colaborativa con el profesor diferencial, se genera una mayor inclusión, no solo para estos alumnos, sino para la clase en general. Paralelamente, también han estado observando cuál es la situación entre los alumnos migrantes. Hay una diferencia muy preocupante de menos interacciones con los estudiantes peruanos en particular, lo que se podría explicar por dos elementos. En primer lugar, se trata de una segunda generación de migrantes, es decir, son peruanos que probablemente ya nacieron acá y eso es algo que está ilustrado en la literatura internacional. Y, en segundo lugar, también podría tener que ver algo con características culturales en la forma de interacción social, ya que también pudimos ver que otros estudiantes migrantes, como los venezolanos, tienden a tener más interacciones con los docentes. Para los investigadores del CJE, es fundamental que esta información no se quede solo en informes, sino que permita desarrollar herramientas útiles que aporten al trabajo de los y las profesoras. En lo que tiene que ver con instrumentos particulares sobre interacciones pedagógicas, pretendemos eventualmente entregarle a los profesores una herramienta de ese estilo para que ellos puedan identificarse a sí mismos y autoevaluarse de cómo están interactuando o no con los estudiantes y a quienes están dejando afuera. De esta forma, en el CJE esperan aportar con datos científicos e instrumentos a que la educación chilena le abra sus puertas a todos los niños y niñas, sin importar sus condiciones o de dónde provengan.